Nombres de osos famosos Y estos son los 7 nombres fantásticos de osos que te encantarán y que puedes admirar siempre. Oso Yogi Este oso se caracteriza especialmente por ser la estrella de la divertida película llamada el Oso Yogi, y es que es muy curioso y tiene muchas cosas increíbles que te hará vivir en la película. Supuestamente, las características de Yogi son las de un llamativo oso de color marrón con una bufanda y un sombrero verde, y claro que tiene un personalidad optimista y curiosa en extremo. Por supuesto que el Oso Yogi es uno de los más famosos en las películas ¿Tú lo has visto? Entonces seguramente ya te habrás dado cuenta ¿O no? Windy Po Uno de los más tiernos es sin duda Windy de Po, que se trata de un osito glotón y protagonista de la famosa serie y película animada del mismo nombre al que le encanta la mil, y que junto a sus amigos que son un conejo, dos canguros, un tigre, un burro y un pequeño cerdo, te hace vivir grandiosas aventuras con el niño que lo ama y que es su dueño, ya que sabes que Po es un oso de peluche ¿Cierto? Fotsie Fotsie es un osito muy carismático, que seguramente a ti te va a encantar, así que, lo mejor que puedes hacer es ver a este osito en acción, para que te rías de sus bromas. Baloo Otro oso fantástico es Baloo, quien es el gran amigo del niño humano en el libro de la selva, y claro que este no es un oso cualquiera, ya que se data por ser muy agradable y que le encanta la música y la diversión, por eso es que siempre está alegre, cantando y bailando. Aparte, Baloo es un oso muy grande, de un color griso azul pálido, y tiene una cabeza más pequeña en proporción a su cuerpo. Por lo general también es muy sensible y tiende a encariñarse muy rápido con las personas que lo tratan bien, aunque en muchos casos no lo hace ¿Verdad? Nut Un oso real y muy hermoso es Nut, que fue trasladado al llamado Jardín Zoológico en Berlín, y se trataba nada más y nada menos, que de un pequeño oso polar a quien su madre había abandonado, sin embargo, hasta los momentos es uno de los osos más famosos en el mundo, y que contaba con una indispensable cantidad de admiradores, que iban a verlo siempre al zoológico. Lamentablemente, Nut murió a la corta edad de 4 años, pero no hay duda de que ahora sabes que hubo un oso muy popular de lo más adorable y bello ¿Cierto? Oso de Boulder Particularmente, este fue un oso real, ya que se admiró por primera vez cuando cayó después de haber trepado un árbol, y ahora tienes que saber que esa caída le ocasionó mucha fama, ya que había sido fotografiado, debido a que trepó un árbol cerca de las habitaciones de estudiantes en una universidad. Además, el oso de Boulder llegó a tener una página solamente para él en Facebook, lo que lo hizo viral. Aparte, hoy en día el oso de Boulder está muerto, ya que fue atropellado por un auto, y por lo menos es recordado como un oso muy famoso que ahora tú conoces. Oso Smokey Smokey y Beard es el oso que encontraron unos rescatistas, y asimismo fue alejado de un incendio en un bosque, en Nuevo México, que se estaba prolongándose en el año de 1950, donde al instante este oso se volvió un verdadero orgullo para las personas en todas partes, ya que, con quemaduras en las patas traseras, este pequeño oso vivió en un zoológico por 23 largos años. Tan famoso se volvió, que cada semana recibía unas tres cartas, y siendo también muy admirado por las personas que iban a verlo. Increíble ¿no lo crees? Suscríbete al canal.